La alcaldesa Elvira Paneagua Rodríguez aseguró que hay disponibilidad de la empresa ferroviaria Kansas para invertir en el ferroférico en Celaya. Informó que el pasado 7 de marzo aprovechó su asistencia al informe del gobernador del estado, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, para platicar con el presidente de Kansas en México, Antonio Garza, quien le afirmó el interés de invertir en el proyecto ferroviario. A pesar de que le aseguró tener la disponibilidad y el recurso, Antonio Garza no le dio una fecha para hacer la inversión. La disponibilidad de invertir en Celaya y que tienen el recurso. ¿Y de fechas no es lo que? No, no es lo que es de fechas, estoy hablando de qué tiempo platicamos, pero yo lo único que puedo rescatar de eso, insisto, es la buena voluntad, la disponibilidad y el recurso. Están esperando lo que están esperando con la federación. Reiteró que en la reunión el representante le dijo, Elvira, contamos con el recurso y el proyecto. Sin embargo, comentó que están en espera de lo que resuelvan con la federación. Por ello, la alcaldesa se limitó a afirmar que el proyecto se realizaría este año, pues señaló que no quiere ser irresponsable en su declaración, ya que aún no se tiene nada definido. Ojalá que se dé, ojalá. ¿Pero qué hablaron? ¿Pudiera ser este año? No lo sé, ojalá que se dé. ¿No lo hablaron eso? Ojalá que se dé, este, ¿por qué lo digo? Han pasado 10 años. Pero no habló usted conmigo. Yo no quiero ser irresponsable en mi declaración, ojalá que se dé, ojalá se dé este año. No puedo hacer otra cosa, porque no está en mis manos, la realidad es esa, depende de la federación. Y nosotros hacemos lo que podemos con los recalcamientos y las gestiones. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.